La gente de La Luz tiene sentido orgullosa de lo que está mostrando el equipo, más allá que no juega bien La Luz, que es un equipo que de repente por ahí no lastima demasiado. A las mejores atajadas el partido, la ha sido Thiago Cardoso. Lateral que va a tomar Castillo, Castillo va a tirar la bola arriba, le va a apuntar a la cabeza de Machado también está Silva, va balón para Silva, primero Da Silveira, otra vez Castillo, Castillo, Quintero, Quintero, Machado, Machado en el área, penal, 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 penal de Da Silveira, penal de Da Silveira y si me apuran debe ser segunda tarjeta para Da Silveira. El árbitro va a cobrar la pena máxima y está bien, por lo menos a simple vista, me parece que Da Silveira lo engancha Machado y La Luz tiene la chance de poner el partido 1 a 0 y de igualar la eliminatoria, Toto. La verdad es que es increíble, ¿no? Lo que está viviendo Peñarol en este segundo tiempo es increíble. La Luz, desde los 6 minutos, ¿no? Que quedó con 10 hombres, ha jugado mejor que Peñarol. Increíble, pero cierto. La Luz jugaba mejor que Peñarol con un hombre menos desde los 6 minutos del segundo tiempo. Da Silveira, acá lo engancha Machado, penal bien cobrado por Tejera, para mí amarilla, si tenés la camiseta aún grande, es difícil la doble cartulina y esto no va para Peñarol, va también para el tradicional adversario. Lo cierto es que La Luz puede pegar un batacazo, ¿eh? A falta de 5 minutos para terminar el partido puede igualar la serie y puede generar en Peñarol un clima de tensión enorme. Motos y más, service y depresión de motos, maquinaria de jardín, venta de repuestos y accesorios, service oficiales en este. Que inspiramos en Ruta 8, 7, 6, 7, 8, a pasitos del disco. 0, 92, 333, 194. Si usted compra para viajes de euros, regales o pesos argentinos, si le sobra en cambio, Misiones se los toma a la misma cotización que nos compró. Únicamente 25 de mayo y Misiones. Bueno, amonestado Tiago Cardoso en Peñarol, tomó la pelota debajo del brazo, inmediatamente el número 9 del conjunto de La Luz, Pablo Silva, va a llegar para rematar. Es la caldera del Diablo, el Estadio Centenario y la Amsterdam fundamentalmente, con gestos de reprobación sobre el equipo. Se para de frente, el 9, todo un especialista, bajo palos, hablo de Tiago Cardoso. Viene Silva, llega, tira, gol, gol de La Luz, Pablo Silva, fuerte, decidido a romper el arco. Le entró muy bien a la bola, Tiago fue para un lado, la pelota al medio, a media altura, para que La Luz, a los 41 y medio, de este segundo tiempo, con 10, desde los 6 minutos de la complementaria y de penal, gane 1 a 0, empate la eliminatoria, y traslade toda la responsabilidad, los nervios, y muchas cosas más, a este Peñarol, que la térmica, la térmica la tiene baja durante todo el año, Toto. Y La Luz, que no ha jugado bien, tuvo la dignidad de salir a buscar el partido, desde que quedó con un hombre menos, y fue bastante más que Peñarol. Desde Peñarol es lamentable, toca a fondo el conjunto aurinegro, pero, si no llega a ganar esta clasificación, Peñarol, no sé qué puede pasar, eh. Señores, le reventó el arco Silva a Tiago Cardoso, para vencer la resistencia de un golero que hasta acá no había recibido goles. Pasa a ganar La Luz a faltas de 3 minutos y medio, con un hombre menos. El equipo de Aires Puros era mucho más que Peñarol. Les dije en algún momento que La Luz se lo llevó por delante, había bajado su intensidad, pero un penal bien cobrado, lo cambió por gol, y ahora está en 1 a 1. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Tiro libre, que va a tomar el conjunto aurinegro, y amonestado Machado, por tirar lejos la pelota. Va a pegarle la bola a Silvaira, Jorge. Chacra, tu estilo, en Colón, alquilar el salón para tu evento, totalmente decorado. También compañeros infantiles con plaza de juegos, consulta por el 099-134-202. Chacra, tu estilo, en Colón. A Silvaira le dice a Tiago Cardoso, vení, pegale vos, así yo voy a buscar, a revolver de 9. Centro largo, va buscando, Beatri, rechaza la luz desde el fondo. Toma Peñarol otra vez por Bonifazi. Balón que viene para el futbolista Beatri. Beatri juega a la izquierda, el centro que viene, atrapa otra vez Johnny. Johnny, atrapa otra vez da Silva. Está pidiendo Fuentes desesperado que lo termine Tejera. Lo va a terminar Tejera. Va a sacar da Silva. Tenemos penales en el Estadio Centenario. Se va a terminar la brega. Señoras y señores, la luz le ha ganado a Peñarol por un tanto contra cero. En el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Auf Uruguay. Una perla más para este collar nefasto que ha tenido Peñarol este año 2022. Le ha ganado la luz y al cabo de 180 y tantos minutos, con este 1 a 0, el equipo de aires puros empareja la serie, después de la victoria de Peñarol 1 a 0 con gol de Menose en el Estadio Campeón del Siglo. Tenemos penales. Acá está el titular de da Silva Aira. Toto, dale. Llegó con 10 hombres a los 6 minutos del segundo tiempo y con 10 fue más que Peñarol con 11. Lo de Peñarol es lamentable. Una muestra de ineficacia absoluta del conjunto abril negro y una interna que es atroz. ¿Saben quién dio la arenga antes de comenzar el partido? No. Bueno, que se sabe, porque acá sabemos todos esto, que ni él ni Aguirre Garay van a jugar más en lo que resta del año mientras esté como técnico Leonardo Ramos. La arenga de hoy fue de Gargano. Esto habla de lo que es el momento de Peñarol. Las desinteligencias que hay en la cúpula aurigera, porque no se puede jugar tan mal al fútbol como ha jugado Peñarol en el segundo tiempo de hoy. Además, ¿quién fue de lejos el jugador más peligroso que tuvo Peñarol hoy? La Quintana, ¿no? Fue de los primeros cambios. Sacaron a la Quintana. ¿Es así o no? Sí, señor. Bueno, eso habla de lo que es el desconcierto absoluto en Peñarol, que incluye al técnico, obviamente, ¿no? Lamentable. Lamentable. Y lo que decía Toto, ¿no? Habla mal de Peñarol, habla muy bien de Gargano, ¿no? Esa arenga de un tipo que está radiado, que está quitado, que ha sido sacado, donde la gente tiene mala memoria, ¿eh? Por todo lo que le ha dado Gargano a Peñarol, pero el tipo aún así sigue colocando el rol de capitán por delante de todo lo que está viviendo. Dale, Claudio. Señores, en el estadio centenario, más allá de lo que pueda pasar en los penales, al cabo de los 90 minutos, un equipo de la segunda división profesional que logró el ascenso para la próxima temporada, jugando desde los 6 minutos de la parte complementaria, con un futbolista menos, derrotó a Peñarol por la mínima diferencia. Vigimos el partido pasado. El 1 a 0 no es la ventaja como para cerrar la llave. Peñarol vino hoy acá a jugar un partido realmente frío. Y este 1 a 0, donde la luz cuidó el resultado en el primer tiempo, donde prácticamente no tuvo llegadas de riesgo sobre el arco de Cardoso, y donde parecía que a Peñarol se le facilitaba todo cuando fue expulsado Baeza, bueno, todo cambió. Parece que el que se cayó anímicamente fue Peñarol, parece que el que creció anímicamente fue la luz, y en un momento determinado, el equipo de Airespuro se lo llevó por delante a Peñarol, generando tres intervenciones muy buenas de Tiago Cardoso, que ha sido una vez más buena figura en el arco de Peñarol. Este equipo de Auri Negro... ...se sigue de nuevo, Cardoso. ¿Cómo? ...de una charla de Julio Fuentes con el arquero de la Silva, haciendo indicaciones sobre cómo debía comportarse en esta definición por penales. Muy bien. Decía, más allá del resultado, si Peñarol avanza en esta serie, yo me atrevo a decir hoy, como lo dije hace llamas, de 20 días, que este equipo, jugando así, no puede lograr el campeonato. Juega rematadamente mal, rematadamente mal, y tiene una tribuna que está esperando la mínima para caerle a los jugadores. Peñarol no tiene jerarquía, Peñarol fue un equipo sin alma, Peñarol perdió bien en el estadio. Bueno, yo quiero saber qué pasa después de este partido, con el técnico si Peñarol queda eliminado, y qué pasa con el técnico si esta Copa, Au Furuguay, no la gana jugando como está jugando. En fin, por más que el presidente haya dicho que Ramos tiene contrato hasta el final de su mandato. Bueno, van a comenzar los penales, ¿sí, Alvarito? Lo dijimos en el partido pasado, si Leo Ramos no gana la Copa Uruguay, no continúa en Peñarol. Señores, Méndez es el primero, arco de la Colombes, desierta Colombes, ahí se van a ejecutar los penales. Llegará Leandro Méndez para ejecutar el primero de la noche, dame una, Jorge. Acomoda la pelota el futbolista que ingresó para jugar en la zona de volantes, le va a dar de pierna derecha a Peñarol, o lo salva Tiago Cardoso de nuevo, como aquella noche frente a Boston River, o se mete en un lío mucho más grande del que tiene. Llega Méndez, va, tira, gol. Golazo, potente, arriba contra el ángulo superior derecho, Claudio. Notablemente ejecutado por Leandro Méndez, con mucha convicción y confianza, fue a rematar, le pegó arriba al ángulo inatajable para Cardoso, Totó. Sí, fuertísimo, viene de cabo, se tiró para ese lado Cardoso, no se podía contener ese perá. Bombilla Terrari, el acero inoxidable, resistente y listo para ganar como nuestra selección. Para disfrutar Catar, preparate un mate como Villa Terrari, la mejor, con garantía de por vida, WhatsApp 099776302. Tiene el huevo Lozano para pegarle en el conjunto de Peñarol a la pelota, pierna derecha, Johnny Da Silva, que también es un especialista en esto de los penales, empieza a moverse, va para un lado y para el otro, va a venir el 7, va a llegar el huevo, va a llegar Lozano, da la orden tejera, Lozano, ¡afuera! ¡Uy, qué mal que le pegó Lozano! Pero un metro por arriba del horizontal, increíble. Gana la luz 1 a 0, Claudio. Por debajo lo vi mal perfilado y dije, para mí lo erra, y le pegó rematadamente mal Lozano, que atraviesa el momento realmente durísimo en su carrera, Toto. Sí, sí, y todo es un tema mental, porque que este muchacho le pegó siempre adivinablemente a la pelota, no hay ninguna duda. Hay toda una trayectoria global. Pero por algo, este muchacho no quería estar más en México y estaba desesperado por venir acá porque se sentía mal. Bueno, esto hace que la cosa empiece peor para Pegarol, ¿no? Convirtió la luz y tiró afuera Lozano, su penal, lo quiso asegurar. Siempre el primer penal tiene que tirar uno que lo meta, ¿eh? Uno de los mejores tiradores que tenga el equipo. Bueno, se creyó que... Baviera, Toto, Baviera, llegó, tiró afuera, era clave. Este penal era clave. Baviera la tiró igual que Lozano, peor. Por arriba del horizontal, lejos y afuera. Esto sigue uno a cero. La luz tenía todo para sacar una ventaja apreciable en la noche, Claudio. Se pegó rematadamente mal, la sacó. Al primer anillo de la tribuna, Colombia, malogró una gran oportunidad de la luz de sacar dos goles de ventaja, Toto. Sí, hasta peor que Lozano lo efectuó y era a este penal que era decisivo para el equipo de la luz. Padre, el tiempo que se viene, nada mejor que se hidra la Giconexa. Acompañado en un buen momento en familia o con amigos. Se hidra la Giconexa con el respaldo de Botecas Valente. Bueno, Kevin Méndez está preparado para pegarle a la pelota. Ya lo charloteó Johnny Da Silva. Las pelotas se fueron a dos al talud. Claro, no hay más pelotas. Una la tiró Lozano al talud de la Colombia. Ahora fue el primer anillo, el disparo del futbolista Viera. Y por eso se demora la ejecución del segundo penal para Peñarol. Está ganando la luz. Uno a cero. Peñarol tiró uno, lo erró. La luz tiró dos, erró uno. ¡Jorge! Asiste, cuidado para adulto mayor, geriátrico con capacidad limitada. Asiste, calidad y un servicio personalizado y profesional. Donde tenemos un plan para cada necesidad. Asesoramiento ya. 099, 397, 398. Asiste. 099, 397, 398. Bueno, está preparado Kevin Méndez, le alcanzan el balón al número 10 del conjunto de Peñarol. Johnny Da Silva vuelve sobre el área chica. Algo a la distancia habla. Kevin se para afrontar a la pelota. Toma larguísima carrera. Fuera de la media luna incluso. Le va a entrar de pierna derecha. Ahora va el segundo penal a favor del conjunto de Peñarol. Viene Méndez, llega, tira, ¡gol! Bien ejecutado, cara interna. De pie derecho, Johnny Da Silva vino al palo diestro. La pelota entró por el otro lado. Están uno a uno, Toto. Bien tirado por Méndez. Abajo, sobre el parante izquierdo. El penal fue para el otro lado de Da Silva. Empata Peñarol. El penal que no concretó, Viera, era fundamental. Bien rematado por Kevin Méndez para poner el uno a uno y darle tranquilidad a un equipo que está sufriendo dentro del terreno de juego. Veremos cómo se comportan los goleros de aquel más ahora. Nos ponemos a la selección de defensa de los puestos de trabajo de la rama extractiva. Zunca, Pichete. Cardoso contra Cardoso. El número tres del conjunto de La Luz. Sebastián contra Tiago. Va a pegarle Cardoso. Cortacarrera. Se mueve Tiago. Va a llegar Sebastián. Sebastián Cardoso. ¡Gol! Bien ejecutado. Lo engañó el arquero que fue a la izquierda. La pelota vino a la derecha. Dos a uno. Está ganando La Luz con un penal. Más tirado, Toto. Muy bien tirado por Cardoso, el capitán de La Luz. Sobre el parante derecho. Muy difícil de atajar. Fue para el otro lado de Cardoso. Bien rematado por Sebastián Cardoso con mucha precisión, mucha jerarquía y clase. Remató, desairó la posición de Tiago Cardoso para que La Luz se ponga dos a uno con un penal más. Viene Viatri en Peñarol. Tercer penal para el conjunto Mirasol. Va a entrarle también de pierna derecha. Agazapado está Johnny Da Silva. También es clave este penal. Vamos a ver. Se adelanta el argentino. Viatri. ¡Atajó al arquero! ¡No! ¡Atajó Johnny Da Silva! Fue a la izquierda. Se quedó con la pelota. Tiro débil de Viatri. La Luz toma ventaja, Toto. Fundamental está tapada de Da Silva ante el remate de Viatri que muestra lo que es la angustia de los jugadores de Peñarol. Había que ver la cara a Viatri ante el penal. Reflejaba angustia. Señores, notable Johnny Da Silva para contener el penal a Lucas Viatri. Y para que la luz empiece a respirar y a ver un poco más allá del horizonte. Veremos. Este penal ahora es clave. Si la luz lo convierte, le complica la noche a Peñarol. Castillo, el 23. Va a entrarle de pierna derecha. Ahí está. Agazapado Tiago Cardoso. Llega Castillo. ¡Gol! Le rompió el arco. Notablemente ejecutado. Tiago Cardoso a la derecha. La pelota arriba y a la izquierda. La luz está ganando 3 a 1. Si Ventancur falla, se termina todo, Toto. ¿Y qué presión le mete con este penal convertido el lateral izquierdo en este segundo tiempo, Castillo, para darle una ventaja importante y meter una presión tremenda al ejecutante de Peñarol? Notablemente ejecutado por Castillo. La pelota fue arriba sobre el ángulo superior izquierdo. Nada pudo hacer el guardameta Tiago Cardoso. Y ahora la responsabilidad la tiene Ventancur. Va a pegarle Ventancur, pierna derecha. Los que ha ejecutado los ha marcado. Va a venir el once. Se va a adelantar Ventancur. Llega, tira, gol de Peñarol. Bien tirado. Johnny Da Silva a la izquierda. Ventancur abajo a la derecha. Toda la responsabilidad en el próximo ejecutante. Si marca la luz estará en la final, Toto. Sí, señor. Bien tirado el penal por Ventancur. Ahora decisivo este quinto penal del equipo de la luz. Señores, remató muy bien Ventancur. Le pegó abajo, cruzado, contra el parante diestro del guardameta Johnny Da Silva, que fue hacia el otro lado. Y ahora está todo para la luz. Si la luz convierte, será finalista de la Copa Off Uruguay. Le va a pegar a la pelota Edgar Martínez. Lo llamativo es que el que convirtió durante el partido, que además lo ejecutó muy bien, el número nueve Silva. No tira. No tira. Increíble. No tira. Va a pegarle a la bola Edgar Martínez. Reitero, quinto penal. Si convierte, gana la luz. Va a llegar el dos. Va a llegar Martínez. Arco de la Colombe. Momento decisivo de la noche. Martínez. ¡Gol! La luz finalista. ¡Gol! De la luz Edgar Martínez, el legendario capitán del equipo de aires puros, el equipo merengue, el equipo de segunda división profesional, hace historia. Esta noche en el Estadio Centenario, lo deja fuera de la Copa Peñarol. Peñarol, no se puede creer, nadie lo entiende, festejan un puñado de hinchas que vinieron a buscar la hazaña y la consiguieron porque sus jugadores, sus muchachos, lo hicieron posible. Peñarol, la luz lo hizo, la luz termina de darle una bofetada a Peñarol enorme. Peñarol enorme, la luz hunde al equipo obronegro, Peñarol toca a fondo, ya no hay más excusas. Peñarol no había podido en el Uruguayo, se había quedado fuera de todo en la definición, no pudo en la Libertadores clasificar. Peñarol, y hoy la luz, la luz hace la hazaña, consigue dejar afuera a Peñarol en partido de ida y vuelta en el Estadio Centenario. Se viene una de aquellas para el equipo de Leo Ramos. Pero quiero quedarme con la luz, quiero quedarme con este equipo de Fuentes que había perdido en el campeón del siglo, que tuvo que remontar la eliminatoria, que se quedó con 10 a los 6 minutos del segundo tiempo, que encontró un penal bien sancionado por Tejera para que ganara el partido y para que llevara esto a la definición. Y en la definición, créanme, salvo Viera que ejecutó mal, los demás fueron todos muy bien rematados, imposibles para un arquero especialista como Tiago Cardoso. Y el equipo de la luz está en la final de la Copa Aufruwai y espera por Defensor Progreso, Toto. Mérito mayúsculo de la luz, no había jugado bien en el primer tiempo, había jugado mucho mejor de visitante de campeón del siglo que en el Centenario. En el segundo tiempo, cuando quedó con un hombre menos, fue muy superior a Pegador y hubo tres atajadas de Cardoso, de Tiago Cardoso, fundamentales para que no se pusiera en ventaja el equipo de la luz. Cuando parecía que menguaban las energías del equipo dirigido por Julio Fuentes, cosa lógica, por haber jugado tanto tiempo con 10 hombres, con 11 había sentido el trajín en el partido de herida, por abrir ese penal que convirtió a Silva para darle la posibilidad de los penales al conjunto de la luz. Y ahí todos pensamos que de nuevo iba a aparecer Tiago Cardoso como hombre fundamental para darle a Pegador la posibilidad de una clasificación. No pudo atajar ninguno hoy Tiago Cardoso, el único que no se convirtió, lo tiró afuera, viera muy mal, por arriba en el central. Y la luz, con un mérito mayúsculo, con una tremenda dignidad de sus hombres, más allá de su fútbol, con una vergüenza deportiva admirable, derrota a Pegador y lo sume en una terrible crisis al clima auténtico Pegador. Una crisis que aparte de futbolística es mucho más institucional. Cuando la cabeza no anda bien, el resto del cuerpo no funciona. Y es lo que pasa en Pegador hace rato largo. Un problema institucional, desde que fueron los hinchas a hacer aquella pintada en los aromos y a provocar a jugadores del plantel sin que reaccionara ningún dirigente y teniendo que salir dos jugadores a hablar con los 20 hinchas que han venido a hacer esa sonada ahí en los aromos. Bueno, ahí ya empezó el problema Pegador. Pegador, en marzo, estamos en primero de noviembre y Pegador no hizo absolutamente nada para solucionar ese problema y queda sumido en una profunda crisis al ser eliminado por la luz con 10 hombres desde los 6 minutos de esta Copa Auf Uruguay. Señores, la luz hace historia. La luz le dice a Pegador, chau temporada 2022. Hoy fue tu último partido para cerrar el año. De acá en más, dedicate a entrenar que yo voy a practicar para jugar la final. Y la luz espera finalista. ¿Qué es lo que vimos en el estadio? El colorario de dos equipos que transitaron por distintos caminos. La luz con una excelente campaña en la segunda división profesional, logrando el ascenso a primera división y ratificando el por qué Julio Fuentes logró lo que logró con este equipo. Del otro lado, el Peñarol que deambuló por el torneo uruguayo y que llegó a esta instancia semifinal frente a la luz para tratar de buscar un pasaje a la final. Nunca lo consiguió. Sí, escúchalo. Los dirigentes de Peñarol se retiraron, lo sacaron unos minutos antes. No queda ningún dirigente de Peñarol acá en el estadio centenario. Pero me imagino que Rullo todavía permanece en la Astra, porque él mira los partidos con la muchacha de la barra, ¿no? Bueno, por lo general va a la olímpica. Hoy que no había nadie va a la olímpica. Bueno, yo lo que quiero decir es que este equipo de Peñarol que hoy cierra la temporada 2022 de forma desastrosa, desastrosa, porque peor Peñarol no podía ser, termina quedando eliminado de la Copa Off Uruguay. De un campeonato que hace pocas fechas atrás los dirigentes de Peñarol lo ponían como el campeonato y algunos dicen que esto es un campeonatito y nosotros vamos a ganarlo. La suerte que tenemos en este micrófono de decir las cosas antes. Al término del partido del campeón del siglo dijimos con el Toto, la serie no está cerrada, Peñarol no puede estar tranquilo con el 1 a 0, pero por más que mereció ganar. Pero lo de hoy es patético de Peñarol, ¿sí? Los jugadores vienen todos a la tribuna, todos cantando. Estoy en el medio de todos los jugadores acá. Todos acá. A festejar con la hinchada que vino el gran número. Vale, agarra uno. No reproduzca lo que están cantando, ¿no? Aproximadamente a la tribuna de América, todos festejando, no hablan. Vamos a esperar un poco los festejos y tratamos de sacar la palabra de algunos de los jugadores. Sí, los jugadores están en la platea América para graficar a los oyentes, saltando en las butacas de la platea América y los hinchas están en el primer anillo de la tribuna América contra la Colombes. Y acá han venido los jugadores, no han ingresado hacia el vestuario. Están ahí, muy cerca de nosotros. Además, uno puede poner el micrófono ambiente, Jorge, y soy merengue, soy merengue, es lo que se canta ahora por parte de los jugadores de la luz que están celebrando. Algo que es hazañoso, ¿no? Porque ellos no tienen la culpa de haberse encontrado con el peor Peñarol de muchos años a esta parte. Un equipo que deambula, un equipo que no tiene jerarquía, que no tiene personalidad, que no tiene líderes dentro de la cancha, que no tiene fútbol, que no tiene rebeldía, que no tiene actitud, que no muestra nada. Pero la culpa no la tiene la luz. La luz vino a hacer su partido. La luz jugó lo que su entrenador pidió. Estratégicamente fue muy bueno. Hizo un partido largo. Sabía que en algún momento tenía que dar el batacazo porque tenía que marcar un gol, porque si no se iba a quedar afuera. Y aún si no lo marcaba, creo que era dignísimo lo que había hecho. Porque se había quedado con 10 a los 6 minutos del segundo tiempo. Pero lo dijimos durante el relato. Peñarol, 11 contra 11 en el primer tiempo. Había jugado muy mal, había sido un poquitito más. A los 6 minutos del segundo tiempo, cuando el rival se queda con 10, lejos de poner toda la artillería pesada, de ir a buscar contra el arco rival, aprovechando esa superioridad, fue todo lo contrario. La luz fue superior a Peñarol. Lo tuvo contra las cuerdas. Entonces, la verdad, esto de Peñarol es para que los dirigentes, el señor Rublio, el señor Evaristo González, el señor Sainz de Estado, que son los tres cabezas visibles de este proyecto, bueno, se replanteen un montón de cosas. Y voy a decir más, se replanteen, porque ya no es abandonar el barco, se replanteen si son capaces de seguir en la cúpula más importante de este equipo para el año 2023. Mirá lo que te digo, ¿eh? Se deberían replantear el señor Sainz de Estado, el señor Rublio, y el señor Evaristo González. El orden, pónganlo lo que ustedes quieran. Obviamente, el principal responsable es el presidente. Se deberían replantear si están capacitados para seguir dirigiendo una institución tan gloriosa como Peñarol, a la que le están haciendo un daño enorme. Dale, Álvaro.